Lo habíamos anticipado a las chicas de la Cruz Roja, que estuvieron en un encuentro nacional de voluntarios. Esto fue en Corrientes. Estamos con Mariana Díaz y Brisa del Canto. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Bien, bien, bien. En Corrientes. Sí, estuvimos todo el fin de semana. ¿Cuántos se juntaron? ¿Cuántos voluntarios? Alrededor de 420 voluntarios, o sea, de las 66 filiales de todo el país. ¿Y cuáles fueron las temáticas de este encuentro? Una de las temáticas, que esa fue el sábado, porque nosotros viajamos el viernes. El sábado, el primer día, nos tocó resiliencia comunitaria. Y el segundo día, no, perdón, el tercer día, nos tocó el plan estratégico para trabajar el que se va a hacer el año que viene. Empieza todo el año que viene y dura cuatro años. Plan estratégico de la Cruz Roja, obviamente. Sí, nosotros tenemos, perdón, todo el trabajo que realizamos en todas las filiales de la Cruz Roja está enmarcado en un plan estratégico que se tiene a nivel nacional. Claro. Y este plan estratégico se renueva, se reevalúa, se analiza cada cuatro años y se hace uno nuevo. Y, digamos, ¿cuáles son los objetivos de este nuevo plan? Bueno, como comentaba un poco Brisa, que era uno de los temas principales que se trabajó en el encuentro, se va a buscar darle un enfoque mucho más comunitario al trabajo de la Cruz Roja. Si bien siempre trabajamos con la comunidad, estamos buscando trabajar más, integrándonos a la comunidad y haciéndolos a ellos parte de cuál va a ser el plan de acción que vamos a llevar, digamos. ¿Qué similitudes y qué diferencias entre voluntarios de otros lugares del país y ustedes? Uy, muchísimo. Se nota que todos tenemos, perdón, se nota que todos tenemos realidades muy diferentes dependiendo de las ciudades y porque hay algunos que tienen otras problemáticas que nosotros en nuestra ciudad no las tenemos. Por ejemplo, ¿qué le llamó la atención? Bueno, tenemos filiales que trabajan más en lo que es desastres naturales, que tienen, por ejemplo, si vos vas un poco más al norte, salta, tiene problemas con aludes, tenemos inundaciones en el norte, que por ahí, gracias a nuestro clima, digamos, no tenemos esas problemáticas acá en Tandil. Claro. Pero sí, tenemos otras filiales que trabajan mucho más, bueno, en Corrientes, tienen un centro comunitario donde ellos llevan adelante un jardín de infantes, trabajan con chicos de una comunidad vulnerable en Corrientes, y no solo le dan la alimentación, desayuno, almuerzo, merienda, sino que también la educación, que es el único del país, no tenemos otros jardín de infantes de Cruz Roja. Así que, digamos, Cruz Roja, inserto en la comunidad, en cada lugar de una manera diferente, de acuerdo a las necesidades también de la comunidad. O sea que ahora eso, para bajarlo a la ciudad, ustedes deberán plantearse, supongo, o por región, cómo se van a integrar, que para mí ya están más que integrados, pero, porque a ver, actividades que hay, ahí está la Cruz Roja. Sí, sí, con interés son muy fuertes. Bueno, de hecho, uno de los lemas de Cruz Roja es Cruz Roja siempre está. Tratamos de estar siempre, siempre que la comunidad nos necesita, siempre que cada persona nos necesita, siempre tratamos de estar. Qué bueno. Bien, chicas, gracias por haber venido a contarnos la experiencia en Corrientes, más de... ...el país en Corrientes, y bueno, ahora a trasladarles, a los que no pudieron ir, seguramente la experiencia vivida allá. Sí, fuimos cinco voluntarios de Tandil, tratamos de que vaya uno de cada área de trabajo, así podemos expandir el conocimiento a todos los demás. Qué bueno. Además, qué lindo intercambio, 400 jóvenes ahí voluntarios. El año que viene es en Salta. En Salta. En Salta. Ya arriba. Ah, y se ponen de novio ahí en esos encuentros, ¿cómo es? Y algunos sí. Y algunas... Se conoce gente, pero después... Se conoce gente, sí, sí. Y hoy con el WhatsApp es más fácil. Hoy es más fácil. Hay voluntarios de todas las edades, así que... Claro. Más, los encuentros nacionales son siempre para mayores de 18, pero a partir de 18 no hay límite de edad, así que hay de todas las edades. Mirá la cara, la veo la cara de ella que le gustó el encuentro. No, fue una experiencia reina, yo era la primera vez que iba ahí. Y sí. Y sí. Y sí. Y sí. Ahora, debe haber habido una energía tan especial, porque cuando hay gente que trabaja con tanta pasión a Don Orem, la energía que se genera tiene que haber sido tremendo eso, ¿no? Sí, 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 la verdad que es muy emocionante. Los encuentros son muy emocionantes. Bueno, no hay más tiempo, chicos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por siempre estar.